se fue se acaba de picar aquí muy en la orilla muy muy en la orilla ahí está una mojarrita una mojarrita amarilla miren como se ensartó miren tan bonita vamos con otro lance amigos a ver si quieren picar están empezando a querer picar por allá no quieren morderle ahí traigo la la línea ya muy en la orilla todavía no le muerden vamos con otro lance se está haciendo medio oscuro porque está nublado está a punto de llover pero está oscuro pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué sucede le están mordiendo le están mordiendo están mordiendo así que lo tengo así una mojarrita ahí está ahí está una mojarrita vamos con otro tirito vamos con otro tirito a ver qué sale vamos a ver está picando está picando pero no le muerde fuerte para poderlo sacar ahí se fue y le mordió bastante fuerte pero no pueden ver cómo se lleva el flotador y aún así no se lo puedo agarrar sigue mordiéndole y nada nada otra vez nada muy listo ese pescado ya no lo atrapé vamos con otro lance vamos a ver qué sucede ya le están mordiendo pero no se quieren atrapar hoy qué jalón le dio y no lo agarré hundió todo el flotador y aún así no se atrapó no sé qué pasa pero no hoy están muy bravos con las lombrices muy difíciles de atrapar porque le jalan bien duro y no se ensartan y nada ya se comieron las lombrices no sigue picando todavía parece que ahora sí lo tengo ahora sí lo tengo ahora sí ahí está mira eso está bueno esa pequeña mojarra tilapia ahí está esa está buena bien amigos pues está a punto de llover están los truenos enormes pero voy a mandar unos saludos a ver si me agarra el agua yo tengo varios saludos aquí tengo saludos para don Beto de Jijilpan, Michoacán saludos para Omar saludos para saludos para Melody Ramírez de Fernando Salazar saludos para los Macías de Malpaso, Calvillo saludos para don Beto de Jijilpan, Michoacán saludos para Enrique Quevedo de Villahermosa, Tabasco saludos para Kevin Yair Hernández saludos para Jora Géner Murillo de Charleston Sur, Carolina saludos para Miguel Martínez de Santa María, California saludos para Diego Ávila saludos para Sergio Adrián Aguilar de Minatitlán, Veracruz saludos para Josué Asdriel de Valle de Juárez, Jalisco saludos para Rolando de León de Dallas, Texas saludos para John Miguel saludos para Tropi Club HN de Chamelecón, Honduras saludos para Alexander saludos para Ale Santo saludos para Wilkin Ramírez de Boston, Massachusetts saludos para toda la gente de Tabasco, México de parte del especialista bien amigos saludos para David Zamora de Mexicali saludos para José Luis Ortiz saludos para todos los seguidores nuevos por ahí para todos los suscriptores nuevos de YouTube un abrazo para todos amigos saludos y ojalá que les guste mi video voy a tratar de echar la caña un ratito más pero esto está a punto de llover no sé si se escuchan los truenos en el video pero está tronando muy fuerte y está a punto de caer una tormenta pero voy a arriesgarle aunque me moje pero voy a pescar nos vamos con otro lance amigos a ver que sale está poniendo muy feo al día soltó el aire y empezó a llover pero están picando a ver que pasa siguen picando pues no lo puedo atrapar sigue picando y empezó a llover el aire y no lo puedo atrapar aún así vamos vamos pececito vamos a ver parece que atrapé uno así es ahí está ahí están las mojarras tilapias y va de regreso la voy a regresar miren ahí está miren amigos esto se puso medio feo está lloviendo y con aire ahí viene otro miren qué bueno este salió muy bueno miren qué bonita tilapia pero está medio feo el día con este me voy a despedir de todos ustedes bueno amigos pues muchas gracias nos vemos ojalá les haya gustado el video saludos a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver